bueno yo os empiezo a unir... Samu, confirmame si se oye bien hola Judith, hola Rita, ya Brenda ya está preparada, que guay se me escucha bien con los cascos, igual va con un poquito de retardo y por eso me tardáis hombre Gon, que haces por ahí Gon, se oye bien ¿no? pues venga, pues vamos a por ello miércoles 29, hoy vamos a hablar una vez más de fútbol y valores, ya tuvimos una sesión hablando de fútbol, de valores, del deporte rey, de la igualdad también en el fútbol y en el día de hoy nos van a acompañar Brenda, Brenda Pérez, Dani García, Santi Veñezariel Gaiz, Camendieta, vamos a hablar de qué deportes, qué valores han adquirido en el deporte, cómo han conseguido después y que han conseguido transmitir en algunos casos después de la retirada y cómo un futbolista, ya sea femenino, ya sea masculino, se puede reinventar después del deporte. En el caso de Brenda, con quien vamos a empezar la charlita de hoy, bueno hay una anécdota muy especial que le voy a contar con ella en pantalla, así que ella está preparada, pues vamos a invitarla a este directo porque... Estos son los que están al otro lado, ¿no? Así que a ver que nos cuenta Brenda, que si no me equivoco está por allá por Barcelona. Hola, ahorita, ¿cómo estás? Hola, Cristian, muy bien, ¿y tú? No te veo entrenando, ¿no? Que te veo por el Instagram para arriba, para abajo. Bueno, he entrenado esta mañana y ahora me toca otra vez, pero después del directo. No, pero además buena compañía, he entrenado y haciendo ejercicios. Sí, sí, no paramos. Bien, la verdad que... ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bien, una semana pasada fue un poco dura, pero bueno, esta semana ya mucho mejor y pues eso, entrenando todos los días, estudiando, cocinando, haciendo cosas que la verdad repostería, que no había hecho nunca en la vida y que me está gustando. En tu caso, ¿eh? En tu caso bastante particular, y digo particular porque eres futbolista en activo en este caso, ¿cuesta mucho mantener el ritmo? ¿Cuesta mucho mantener la forma? Pues la verdad que sí, porque al final nosotros hacemos un deporte que es grupal, ¿no? Más que individual. Y es difícil, se hace difícil al principio mentalizarte que tienes que entrenar sola todos los días, te falta como algo, ¿no? Y bueno, al final te acostumbras, ya llevamos bastante tiempo, pero es cierto que se echa de menos eso y al final también es todo como muy analítico, ¿no? Todo sin balón. Y bueno, con balón tenemos cuatro cosas, pero no es lo mismo que hacerlo en el campo, que al final en el campo lo que nos gusta es eso, ¿no? Por eso somos futbolistas también. Nos gusta hacer ejercicios cuando tenemos balón por medio, más que sin tenerlo. No, que te la devuelvan un pasecito entre líneas, alguna cosita, ¿no? Claro, a dar un pase yo también, da igual lo que sea, la cuestión es tocar balón. El golpeo, claro, más allá del toque, más allá del equilibrio, más allá del malabar, ¿no? Sí, sí, sí. La conducción, todo al final. Quieras no tanto tiempo sin ejercer como tal, sabes, de futbolista. Luego a la hora de volver, bueno, no se olvida, porque es algo que no se olvida, pero sí que es verdad que pierdes cositas, ¿no? Que no estás a lo mejor tan rápida o a la hora de conducción, todo esto se entrena también y al final cuanto más rato llevas, más tiempo llevas, pues mejor. Lo que hicimos previsto, ¿no? El ritmo de competición, ¿verdad? Exactamente, sí. Y sobre todo que me imagino que a los deportistas de élite, en este caso a los deportistas, a las futbolistas de élite, que seguís con la competición viva, con esa incertidumbre de qué pasa, qué no pasa, cuántos partidos a la semana, cómo se va a resolver todo esto, ¿verdad? Me imagino que cargará un poquito de tensión. Sí, bueno, estamos a la espera, ¿no? A que se haga algo oficial, porque al final tampoco hay nada oficializado y pues nosotras seguimos entrenando porque si se empieza de nuevo la competición tenemos que estar al mejor nivel posible y solo se consigue, pues eso, sin parar de entrenar. Y luego supongo que habrá una mini pretemporada, como están hablando y todo, pero bueno, siempre y cuando se nos asegure nuestra salud, ¿no? Que al final es lo más importante. Claro, una cosa es el ritmo competitivo y otra cosa es vuelve a la competición de alto nivel, pero vigilando las posibles lesiones de las jugadoras, que en este caso lo que tú acabas de decir, que lo importante son las personas. Sí, sí, exactamente. Al final que esto, al principio algunas personas se lo tomaban como una gripe más, ¿no? En lo que hablábamos, pero que de gripe nada. O sea, esto es algo que está... Bueno, es una pandemia, como dicen, mundial y es algo muy preocupante. Y al final lo importante es la salud. Después lo demás, pues bueno, ya podremos seguir a las malas. La normalidad, vuelta al ritmo competitivo, la salud de lesiones, torceduras, etcétera, etcétera, porque falta ese especie de ritmo. Y de ahí posiblemente que se hable de la pretemporada, esa mini pretemporada antes de volver a... ¿no? Claro, es algo que se tiene un poco miedo también, al hecho de que cuando volvamos también entrenamos por eso, para llegar a mejores condiciones posibles. Pero tiene que haber también un transcurso, por decirlo de alguna manera, que entrenemos en campo, ya sea un mes, tres semanas, en el cual podamos evitar lesiones, que al final nos preocupan mucho de cara a la temporada que viene. Porque si te lesionas ahora, la temporada que viene pues es difícil. Me alegra muchísimo que, a medida que te veo escuchando, en directo voy leyendo de vez en cuando algún comentario. Y me gusta mucho que haya muchas chicas, pero también me gusta mucho que haya muchos chicos que estén diciendo, tela como juega Brenda, tela. Me gusta mucho leer. Se lo agradezco, la verdad. Esa unanimidad de opiniones desde el espectador masculino y desde el espectador femenino. Me gusta, me gusta. Sí, se agradece también porque esto a día de hoy se escucha mucho más en hombres. Antiguamente no se escuchaba tanto. Bueno, yo tengo la anécdota de que cuando era pequeña, porque yo empecé muy joven, ¿no? A los cuatro, tres o cuatro niñitos, no sé, ni recuerdo. Imagínate, y empecé con niños hasta los doce años y me acuerdo que al final dejé de jugar por eso, porque ya no podía seguir jugando con niños, o sea, dejé de jugar con niños, digamos, y empecé ya con las chicas. Y el último partido que jugué era Fútbol Sala, hicimos un torneo en Lloret de Mar y recuerdo que los padres se burlaban de mí antes de empezar el partido. Decían una niña y se reían. Y cuando acabó el partido decían, hostia con la niña. Hostia con la niña, claro. Y aunque no hubiese sido hostia con la niña, a veces hay como demasiada caspita, ¿verdad? Sí, sí, bueno, pero poco a poco se va quitando de alguna manera, ¿no? Esos prejuicios. Mira, yo te voy a contar una cosa, no a ti, sino a la gente que nos está viendo. Sí. Si alguien tiene ese tipo de caspa de criticar a las mujeres con lo mejor al fútbol, por favor, que se vayan, que desconecten. Que lo quiten. Que lo quiten, que lo quiten, que se vayan a ver otra cosa. No sé si lo hacen otros clubes, ¿no? No voy a entrar en comparaciones, pero me gustó muchísimo en San Jordi, un 23 de abril ahí en Barcelona. Estuve firmando libros y de repente cuando tuve que cruzar de una caseta a otra caseta, ¿no? Que además los tres lados está tan, tan lleno de gente que los tres lados son largos, ¿no? Y de repente ver en una caseta que había un club de fútbol, de futbolistas femeninas, que estaban firmando y estaba en la caseta completamente rodeada de gente a la cual con mucho cariño me invitaron, ¿no? Fuisteis vosotras, fue el club español, que estabais ahí mezclandoos con la gente, firmando, disfrutando del día y la verdad que la horda de seguidores que teníais era espectacular. Sí, la verdad que solemos hacer muchas iniciativas de estas, ¿no? Y nos gusta mucho porque pues es eso, nos acercamos a la gente y tanto las futbolistas como los futbolistas y la gente te lo agradece porque, bueno, en nosotros aún pasa menos, pero en los chicos pues pasa más eso de que ven a uno, igual con nosotros también pasa, ¿eh? Pero ven a uno y se piensan que es de mentira o algo y es como que somos personas igualmente, ¿sabes? Que nos puedes mirar, nos puedes hablar, nos puedes tocar y no pasa nada. Y es muy agradable la verdad porque cuando vienen no vemos ese tipo de discriminación que se veía antes, ¿sabes? Estamos con chicos, estamos con los jugadores y no te dicen, no, que me lo firme el solo, no, no. Dicen, no, no, tú también, fírmamelo, que también veo tus partidos. Y eso pues la verdad es que es muy gratificante porque hace cuatro años a lo mejor no era viable, ¿sabes? Ni nos conocían o decían, ¿quién eres? Y era un poco como, pues también jugó en primera división. Claro, ojalá poco a poco se vaya recortando esa distancia más que física e intelectual con respecto a poner en valor ese deporte femenino. Hablando de las firmas, yo desde hace muchísimos años colecciono camisetas firmadas, ¿no? Entonces, para mí tiene el mismo valor esa camiseta que el resto de mis camisetas. O sea, fíjate qué detallazo. Es verdad. Pero mira, 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 todo aquí, todo. Mira, 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 mira. Oh, yeah. Estamos todos. Esto lo guardo en el mismo lugar, en el mismo lugar que guardo mis tesoros masculinos también, mis tesoros femeninos. Tengo una del español y otra del Atleti. Oye, el valor que te gustaría resaltar que hayas aprendido o que todavía sigues aprendiendo con el deporte de Atleti en este caso al fútbol. El respeto, el compañerismo, hay muchos, hay muchos valores que creo que en todos los deportes individuales puede ser, pero grupal es más. Se aprende mucho. Se aprende mucho a convivir y creo que son... Por eso siempre digo, siempre me gustaría que cuando sea, cuando eres niño pequeño, que te apunten, ¿no? A hacer algo, da igual, lo que sea, lo que quieran, lo que les guste, hacer algo grupal. Porque creo que así aprenden otras habilidades, otros valores que a lo mejor individualmente no se aprenden tanto. Y para ir terminando, ¿a ese niño o a esa niña? Que ahora mismo está viendo la entrevista y la está viendo porque estás tú, no porque es de Cris, sino porque está Brenda, ¿no? Bueno, un poco a los dos. Bueno, pero en este caso la prota eres tú, ¿no? Y luego será Dani, Santi, Gaita, pero en este caso eres tú. Te está mirando y te está mirando así, ¿no? Y quiere tener una camiseta de estas de español tuya firmada y quiere empezar en el mundo del fútbol como tú empezaste con cuatro o cinco añitos. ¿Qué le dirías? Bueno, pues le diría que al final hagan lo que realmente les gusta porque a mí, por ejemplo, me gusta el fútbol, aparte de que es mi pasión, es mi vida. Y si algo te gusta, lo vas a hacer mejor. Siempre se ha dicho, ¿no? Lo disfrutas más, entonces lo haces mejor por eso mismo. Entonces lo que yo les digo es eso, que luchen por lo que les gusta, que si en un momento determinado ven que no se les apoya o tal, pues que intenten explicarlo de alguna manera para que hagan ver a los padres o a quien sea el que le tenga que apuntar o algo, de hacerle ver que realmente es lo que le llena, ¿no? Que en ese momento necesita eso y, bueno, pues a lo mejor a los dos años lo deja porque le gusta más otra cosa. Pero al final empiezas, yo empecé por una anécdota que siempre la cuento, que es que mi mejor amigo jugaba en el equipo del barrio, a mí me gustaba mucho, jugaba con él en clase y en el cole y me dijo, apúntate que, con cuatro añitos, apúntate que cuando ganamos vamos a un bar a jugar al futbolín y a tomar Coca-Cola. Imagínate eso, con cuatro años, cinco, era para mí era la bomba. Y realmente me apunté, aparte de que me gustaba por eso. Pero al final yo se lo dije a mi padre, mi padre encantado, o sea, vio que yo estaba feliz y al final era lo que le importaba, ¿no? Y creo que eso es lo importante, la felicidad de cada uno y si eso te llena y te hace feliz, pues adelante. Has mencionado dos cosas para resumir esto último que acabas de decir, que es, primero, la voluntad y la generosidad de alguien para que haya un trabajo en equipo, de aquel amiguete, y luego que tus padres, en este caso, te dijeron, Aldo, te apetece, te gusta, hazlo. ¿No? Qué guay, ¿no? El hecho de no podar las ilusiones de las personas. Ahí está, creo que muchas veces eso se poda. A mí me escriben muchas veces por Instagram, niñas, sobre todo, que les gusta mucho el fútbol y que le dice su padre que por qué el fútbol, que eso le pega muchas patadas. Y yo leo eso y pienso, en esta época que se escuche eso, a uno que se lea eso, es duro, porque realmente, ¿por qué patadas? ¿Qué pasa? ¿Que el taekwondo también es solo de chicos? Pues no, y también se pegan patadas o el karate. O sea, me parece algo muy desagradable. Donde hay respeto, donde hay honor, donde hay un código, donde hay deporte y valores, y valores también, y valores. Exactamente. Es decir, no lo comprendo eso. Al final, yo creo que si le gusta, adelante y si no sale bien, pues bueno, no sale bien, no pasa nada, ¿sabes? Al final todo son experiencias. Eso es. Depende de la frustración, depende de las expectativas de cada uno. Oye, pues Brenda, ha sido un placer. Guardo mi camiseta firmada como oro en paño. Bueno, agradecerte a ti tu generosidad. Dime, dime. Quiero decir una anécdota de esa camiseta. Que sepas que la tuve que ir a estampar y todo esto, ¿vale? Y ir a recoger yo. Y yo era la encargada de érsela a la persona para que te la entregara. Bueno, pues hubo como tres días que la camiseta no sabía dónde estaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le suele que cuando la recogí la dejé en el coche, en el maletero, porque tenía que empezar, yo qué sé, no me acuerdo qué era. Y bueno, yo súper convencida que ya se la había dado a esa persona. Y esa persona diciéndome que no. Y yo que sí, que es imposible que no. Y efectivamente, que sí. Que dije, vale, espera, voy a mirar en el coche. Y estaba en el coche, menos mal. Llego por aquí y llego con todas vuestras firmas. Compañera, agradece a todos tus compañeras el detallazo, el tiempo, la dedicación, la firma. Y Brenda, que viva el fútbol. Ni masculino ni femenino. Que viva el fútbol. Que viváis vosotros. Muy bien, pues muchas gracias. Una cosa que me acabo de acordar. Si vas a hablar con Dani ahora... ¿Ahora voy? ¿Ahora voy? Vale, pues si puedes decirle que de parte de nuestro entrenador, que es Jordi Ferron, que le da recuerdos. Que creo que jugaron juntos en el Zaragoza, me parece. Dani seguramente lo esté escuchando, así que ahora se lo cuento. Ah, vale, perfecto. Ahora se lo cuento. Bonita. Muy bien. Un placer. Gracias a ti y gracias a toda la gente del club por permitiros este ratito. Sí, gracias a todos los que os habéis conectado. Chao, bonita. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues después de estas... Qué bonitas palabras, Brenda, para terminar también para los chavales. Y vamos a ver si estaba Dani escuchando, porque es el siguiente invitado. A ver si está por aquí. Mira, Dani, me suele... Ahora, aquí está. Sí, a veces me falla el botón. Dani sí que estaba preparado. O sea, que Dani García posiblemente haya escuchado las palabras de Brenda y el saludo acentuoso que le manda Jordi, el míster. Vecino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué ilusión verte. Qué alegría. No sé si estabas escuchando a Brenda que te mandaba. Recuerdo de Jordi Ferron, sí, efectivamente. Fuimos compañeros en Zaragoza, hace ya muchísimos años. Fíjate, ya por el año 95, 96, 96, 97. Así que te está escuchando la entrevista que hacía con Brenda y la verdad que es fantástico, ¿no? Y sobre todo para nosotros, que ya sabes que estoy dentro de AFE, dentro del Departamento Institucional y nosotros emocionamos firmado este año, pues, el primer convenio de fútbol femenino por los derechos laborales de la mujer. Y creo que también es importante comentarlo. Simplemente eso. Hace poco, compañeros. Estuvo la semana, creo que la semana pasada, hace un par de semanas, San Pedro, hoy está a verenda, pero que también son el presente y el futuro del deporte y de los valores que encarna el fútbol, ¿verdad? Sí, sobre todo que estamos buscando la igualdad, ¿no? Yo creo que cada vez se va acercando mucho más y es lo que todo el mundo queremos. Y creo que el fútbol femenino es un valor en alza y, por lo tanto, bueno, todo lo que sea respaldarlo y fundamentalmente, ¿no? Lo que hablábamos nosotros será esos derechos laborales que tienen que tenerlos y ha sido un duro proceso, ha sido largo, muchas negociaciones, pero finalmente, ahí con David Aganto como presidente a base de trabajo y de tesón y con la ayuda también de las chicas se ha conseguido. No, al final es un trabajo. Fíjate que no, te iba a preguntar otra serie de cosas, pero ya que has lanzado tú el tema, me parece también muy interesante que lo pongas encima de la mesa, que es importante, ¿no? El hecho de que la mujer, en este caso la futbolista, defienda los derechos, pero que también haya un importante sector masculino que apoye también esa, ¿verdad? Ese cambio, esa evolución, ese parangón. Totalmente, Cristian. Y luego yo creo que lo que la gente tiene que empezar a ver es que si tú quieres ver fútbol femenino, en principio no tiene nada que ver con el fútbol masculino, son diferentes de momento por un tema de una cuestión de naturaleza, ¿no? Pero creo que tienen que tener los mismos derechos que tenemos los chicos, ¿no? Tienen que estar cubiertas en todos los aspectos. Tienen que ser tratadas como chicas profesionales y como tienen que ser, con su seguridad social y con todo lo que eso requiere, con sus seguros médicos, etcétera, porque al final se dedican en cuerpo y alma igual que los mismos chicos, se echan las mismas horas y también tienen ese régimen estricto en cuanto al sacrificio que requiere esta profesión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un logro y un hito en el fútbol femenino y, bueno, yo me siento muy satisfecho de haber podido participar dentro de este convenio. Y, bueno, independiente de que sea un fútbol distinto o no, al final se puede disfrutar de la misma manera. En tu caso, compañero, un trotamundo, o sea, has jugado en club superprestigios en España, has jugado fuera y, en tu caso, a nivel de valores, aunque parece que no, pero estábamos hablando de valores cuando estabas, ya estabas hablando de valores, ¿no? Pero, en tu caso, que te llevas como Dani, no como Dani García, la futbolista profesional, sino como Dani. Yo creo que, Cristian, que el hecho de haber estado en muchos equipos y de diferentes categorías, con diferentes objetivos y también en diferentes países, al final yo creo que te enriquece en muchos sentidos, porque luchas por diferentes objetivos en cada uno de ellos y son diferentes culturas. Yo lo que me quedo es que son valores que se pueden extrapolar luego a la vida cotidiana y a tu vida profesional, laboral, que no tenga nada que ver con el fútbol. Para mí, el afán de superación yo creo que es algo fundamental, ¿no? El querer mejorar a nivel personal y a nivel profesional. El lado solidario de los futbolistas creo que es tremendo, ¿no? Y yo creo que, al final, somos gente que tenemos, no sé si ese gen competitivo, que al final tú no lo trasladas dentro de lo que es el campo de fútbol, pero también lo lleva a su vida personal. En todo lo que quiere hacer siempre quiere ser el mejor, ¿no? Y creo que ese afán de superación a nivel particular creo que es lo que te hace mejorar y, sobre todo, muchas cosas que tú desconoces, el no tener miedo a enfrentarte a ellas, ¿no? A mí, particularmente, siempre he sido una persona como muy valiente y muy decidida a la hora de hacer las cosas, pero creo que, fundamentalmente, todo esto viene desde pequeñito, desde que empiezas a jugar a fútbol, que tienes que jugar con niños que ya son mayores que tú, que ya empiezas a destacar en edades muy pequeñas y que juegas con eso, con categorías superiores y, entonces, continuamente tienes que estar demostrando que eres mejor y que tú quieres llegar a ser lo que te apetece, ¿no? Lo que has soñado desde chiquitito. Y, por lo tanto, yo quizás me quedaría más con eso, ¿no? A nivel personal, por mi forma de ser y mi carácter, con ese afán de superación. Te he intentado zafarte de los defensas, que al final son avatares que te va poniendo también la vida, ¿no? O sea, que al final hay un paralelismo bastante chulo con el fútbol. Oye, y además lo podemos ver, porque siguiéndote las redes sociales, ni siquiera ahora pretende ser presa de la inactividad. Te estás entrenando constantemente, es decir, mantienes ese ritmo competitivo para contigo. Sí, mira, yo pienso que los seres humanos somos animales que estamos acostumbrados a coger hábitos. Y yo soy de defender hábitos saludables en todos los sentidos. En cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio, en cuanto a salud, bueno, pues hay que cuidarse, ¿no? Y a pesar de estar viviendo una situación que es complicada para todos, creo que en casa, con actitud y voluntad de querer hacer las cosas, las puedes conseguir. Con menos medios, evidentemente. Pero bueno, yo soy feliz con una elíptica, yo me pongo a jugar un fútbol de tenis con mis hijos, un pádel tenis también en casa, en el garaje. Es decir, que al final buscas alternativas y haces flexiones, haces abdominales y te haces tus ensaladas. Bueno, al final se trata un poco de querer hacer las cosas, ¿no? Yo soy una persona verdad que soy muy activo y en muchas cosas soy autodidacta, que al final, bueno, me gusta observar, me gusta aprender y me gusta hacer las cosas por mí solo. Y por lo tanto, yo de momento no estoy teniendo dificultades para adaptarme a esta situación, ¿no? Creo que el ser humano tiene una capacidad asombrosa de adaptarse a cualquier circunstancia y lo estamos viendo, pues, desde que ha empezado este confinamiento. Competitivo del que tanto hablas, entonces, para ti, para mí sí, ¿eh? Para ti, ¿es compatible con la creatividad? Sí, por supuesto, por supuesto. Al final, yo creo que el querer reinventarse, el querer hacer cosas nuevas, creo que es fundamental. Y eso también es querer mejorar en tu vida personal. Es decir, yo creo que si tú te estancas, al final hay un punto ahí como de conformismo que yo, por ejemplo, no me identifico. Yo prefiero equivocarme, soy de los que cuando ibas al colegio decían, si alguien no lo entiende, que levanta la mano, ¿no? Pues muchas veces estaba ahí levantando la mano porque prefiero que me lo digan que no quedarme con esa duda, ¿no? Y muchas veces la sensación es todo lo contrario. La gente prefiere que quedarse con la duda, que no por esa vergüenza levantar la mano y a lo mejor que todo mundo te mire. Bueno, yo a lo mejor soy un poco sinvergüenza para este tipo de cosas. A lo mejor va con mi forma de ser, ¿no? Es mi actitud ante la vida y yo soy de los que prefiero siempre preguntar antes de quedarme con la duda. Y aunque la ignorancia sea grande, bueno, pues yo lo aviso, ¿no? Oye, disculpad mi ignorancia, pero prefiero que me contéis esto porque no sé de qué va. Yo pienso como tú, ¿no? Soy de los que prefiere equivocarse otra vez, pero equivocarme mejor a ser ese dedo acusador de ¡ah, te has equivocado! Porque nunca llegará a nada, ¿no? Al final. Sí, y porque, bueno, yo a veces sé cuando lees en muchas cosas que aparecen por ahí en artículos y tal, al final la gente que tiene más experiencias es la gente que más se ha equivocado. Lo que pasa es que intentas equivocarte lo menos posible o que la equivocación cada vez sea menor, ¿no? Pero sí que es cierto que tienes que equivocarte. Es decir, a mí nadie me ha enseñado a poner lámparas. Bueno, ahora ves cómo pongo las lámparas de mi casa y quedan impecables. Pero me he equivocado muchas veces, algunas han quedado torcidas, pero poco a poco vas mejorando, ¿no? Y esto te pasa pues a la hora de hacer multitud de cosas en tu vida. Cuando he ido a comentar partidos, al principio tenía una capacidad para comentarlos. Poco a poco vas mejorando. En comentarios que hacías a lo mejor cuando los escuchas consideras que no son lo más acertado. Bueno, yo creo que también un poco uno tiende a mejorar lo que ha hecho mal y al final esa experiencia es la que te llega a día de hoy a ser quien eres. Más uno, cada día un poquito más uno. Hay citas maravillosas sobre el fracaso de Michael Jordan, ¿no? Al final recordamos todos sus éxitos, pero él siempre se encarga, por ejemplo, por llevármelo al ámbito deportivo, él siempre se encarga de decir cuántos tiros falló, cuántos pasos falló, cuántos títulos perdió, que a pesar de todo es Jordan, ¿no? O sea, que el fracaso forma parte de ese aprendizaje. Hay mucha gente por aquí que yo creo que te está siguiendo las redes sociales porque dicen que estás todavía para volver al terreno de juego. De alguna forma que estás para... Mira, aquí están. A veces me pasa que me encuentro con gente y me preguntan, pero dice, ¿estás jugando todavía? Digo, ya no. Digo, hace mucho que no me sigues o no estás muy al día del fútbol, ¿no? Yo hace ya tres años que me retiré. Lo que pasa que sí que es cierto que me suelo conservar bien, pero porque me gusta hacer deporte. Es decir, no me he abandonado, todo lo contrario. Yo me retiré muy joven, pero me retiré convencido de que quería dejar ya el fútbol y vivir otras cosas en mi vida. Y a partir de ahí, creo que esos hábitos que he tenido durante esa vida profesional, he tenido la suerte de poder mantenerlos porque físicamente pues he tenido esa posibilidad de que las lesiones me han permitido poder disfrutar y hacer ejercicio físico pues a alto nivel, ¿no? A día de hoy me sigo cuidando. Creo que no hay ningún misterio más allá de una buena alimentación y un buen ejercicio físico porque además también te liberas... Ah, claro, voluntad. Un montón. Claro, una actitud. O sea, la gente te dice, no, pero es que para ti es fácil. No es fácil. A mí también me cuesta mi sacrificio levantarme hace una hora y media de elíptica. Cuesta y hay muchos días que digo, pero en esos días son los que mejoro. Los días que menos ganas tengo son los días que acabo mejorando, ¿no? Porque al final yo me obligo y me exijo, hoy tengo que hacerlo como sea. Y a lo mejor es menos tiempo, pero lo hago, ¿no? Y creo que al final un poco se trata de eso, ¿no? De tener actitud y voluntad de querer hacer las cosas y de utilizar muchas veces el sentido común. Terminando, para los peques, ¿no? Para los peques que ven partidos de fútbol, que tienen nidos futbolísticos, que incluso sus padres les recomiendan nidos a los futbolísticos anteriores, tanto niños como niñas que se quieren iniciar en el deporte, con los valores tan bonitos que tú nos estás contando hoy, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías? Mira, les diría primero a los padres, les diría, echaros a un lado, ¿vale? Que ir a hablar con vuestros hijos y vosotros manteneros a un lado. Y luego echarme con los padres. Y luego con los padres, sí, sí. Porque al final uno cuando observa y ve, pues bueno, pues hay cosas que no son demasiado positivas, ¿no? Fundamentalmente que los chicos disfruten y que lo hagan con ilusión. Que no se marquen expectativas más altas ni más allá de lo que le corresponde por edad. Es decir, al final el fútbol es verdad que por lo que sea trasciende mucho lo que es la vida a nivel económico, las casas, los coches, pero eso es a nivel profesional de jugadores que además para llegar ahí han tenido un sacrificio enorme, que eso la gente no habla, enorme, para llegar a ser profesional en su edad de juveniles o de alevines, cadetes, etcétera. Es niños que están formando, que aprendan, que aprendan que la competición ya está llegando poco a poco, pero que atiendan pues cuestiones técnicas, cuestiones tácticas, que escuchen a sus formadores, porque para mí esos entrenadores son formadores, no son entrenadores para competir y para ganar, son formadores de chicos, que están educando a chicos a nivel deportivo. Entonces los padres, por favor, que lo que le digan los entrenadores es lo correcto. Yo cuando veo a padres por ahí me suelo caer porque al final suelen acabar las cosas mal y yo para eso no tengo ese talante y prefiero que echamos a un lado, pero escucho a padres que muchas veces dices, por favor, a ese niño le estás generando unas expectativas tan grandes que por desgracia a la mayoría les pasa que acabas teniendo niños con unas frustraciones y con unas situaciones psicológicas tremendas, que disfruten lo que les corresponde. Hay una edad en la que tienen que formarse, que tienen que disfrutar, que tienen que pasárselo bien y que les tiene que gustar lo que están haciendo. No le esfuerces porque si al final les esfuerzas, los niños lo van a hacer a gusto. Lo que te nace y lo que te sale por voluntad propia se va a disfrutar mucho más. Entonces, sin alargarme mucho yo fundamentalmente eso, que lo que le corresponde a cada edad es lo que tienen que darle y por favor los padres que se mantengan al margen, que a veces por desgracia, y yo soy padre pero por desgracia, son un poco lacra en esas edades formativas hasta los 13-14 años que no deberían a lo mejor hacer según qué comentarios. Pretenden cubrir sus frustraciones. Es curioso que en la otra sesión que tuve, el lunes 20, tanto con Amanda como con Borja Fernández, con Emilia Mavisca o con Ibai Gómez, les preguntaba lo mismo y todos coincidís en lo mismo, en el disfrute, en las no expectativas, en hacer caso a los formadores, en cuidado a los padres, todos coincidís en lo mismo y creo que es algo maravilloso. O sea, unanimidad absoluta. Sí, porque además yo creo que cada vez más, como en muchas cosas, los formadores están mejor preparados. Es decir, antiguamente a nosotros nos entrenaban muchos los padres de un amigo o mi padre que entrenaba en el colegio de fútbol sala, al final gente que por vocación decía, bueno, pues si no hay entrenador me pongo yo. Hoy en día casi todos son gente titulada, con conocimientos, que saben bien lo que hablan, que saben bien lo que tienen que transmitir y que además yo creo que hay entrenadores para cada edad. Hay entrenadores que son para profesionales y entrenadores que son para formadores. Entonces, cada uno tiene su importancia, pero hay que respetarlos. Entonces, teniendo una buena base, teniendo unos buenos formadores, yo creo que es una situación extraordinaria para un padre poder dejar a un niño dentro de un equipo que tenga esos valores. Y por lo tanto, mira, yo ya haciendo ya publicidad que estoy aquí, tengo a mi hijo en el Sporting Carvajos aquí de Salamanca y una de las cosas que más me gustó era eso y lo hablé con ellos. Es decir, los valores que transmitían que a mí es lo que me importa. Es decir, mi hijo no sé dónde llegará, ni a dónde llegará, ni cómo llegará, pero lo que está haciendo ahora es lo que tiene que hacer la ciudad, que es disfrutar, pasárselo bien y hacer unas relaciones sociales dentro del mundo del deporte que creo que son fantásticas para su desarrollo. Me quedo con dos palabras, con respeto y con dedicación, pasión por lo que uno quiere hacer. Y compañero, a ver si esto acaba pronto y nos volvemos a tomar un cafetito ahí en el Tarufi, aquí al lado. Así es, con ganas ya que tenemos, Cristian. Un placer y muchas gracias, tío, por la generosidad. Gracias, un placer. Hasta luego. Chao. Venga, pues Dani García, que también nos ha dado una clase magistral sobre los valores del deporte, sobre los valores del fútbol y vamos a ver si entra Santi por aquí, que además le tengo que agradecer. Bueno, veis que ya está preparado, Santi está por aquí, le tengo que agradecer que además Santi para arriba y para abajo tiene bastantes líos y tenía un huequito el miércoles y se ha querido sumar a esta iniciativa para hablar de los valores del deporte. Por ahí le veo, le veo torcido. A ver, que te veo… Espera, 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 que me coloco. Te veo por ahí. No, no os asustéis si se me cae el móvil porque está sujeto en una maceta. Santi, te veo así. Sí. Así mejor. Ahora sí, ahora sí. Es que entonces tengo que tenerlo a la mano porque tengo el cable de los… Vamos a ver. Prueba una cosa, prueba una cosa. Dale la vuelta completamente. A ver si lo recoloca Instagram. Pues no, no recoloca absolutamente nada. No, así estamos fenómenos, ¿eh? Efecto espejo, eso parece… Es igual, lo sujeto con la mano, no te preocupes. No esperes tener una conversación conmigo como la de Dani. ¿Qué tío más serio con eso de que están de directivo ahí en la AFE? Se cuida, come bien, hace líptica… Joder, macho, me estaba asustando. Digo, yo no entro. No, pero tío, tú eres un ejemplo de… A ver, en tu carrera deportiva, tanto a nivel futbolístico como en el Rallys, contigo hemos disfrutado, hemos sufrido. Pero qué capacidad de reinvención con Calle Izaros y que se puede hablar, ¿no? Sí, claro que… Eso está claro, pero es que me ha asustado. Te lo digo en serio. Me ha asustado un montón. Y van, y pum, y van. Y yo, joder, amigo, esto de Instagram es un poco… Vamos a tomar un poco a broma, porque si no, vamos, es que era una declaración del gobierno. Ha sido compañero… Ha sido compañero mío, Dani, ¿eh? Le quiero mucho, le quiero mucho. Fue compañero mío en el Real Madrid. Y bueno, sobre reinventarse, pues yo tenga… El día que no tenga ilusión por las cosas, estoy jodido, ¿eh? O sea, yo necesito tener, no sé, algo en que ilusionarme. Y tenía la ilusión, por ejemplo, de ser… de montar en un coche de carreras y cuando dejé el fútbol, pues encontré el momento para hacerlo. Y bueno, pues entre otras cosas, ¿no? Como… Hay muchas cosas que me llaman la atención. Yo estoy casado con alguien que fue exdeportista de Ederi, de gimnasia rítmica, y sé muy bien y cómo… ¿eh? Brillante deportista. Brillante deportista. Y sé muy bien, yo no lo he sufrido en el ámbito de la televisión todavía, me imagino que en algún momento me llegará esa dolorosa transición de la retirada, ¿no? Es decir, en qué invertir y reconvertir esos valores, cómo reciclarlos. En tu caso, el mundo rally fue esa reconversión, ¿por necesidad o por pasión? Por pasión, me has dicho, ¿no? A ver, yo le tenía mucho miedo a la retirada, sinceramente te lo digo, porque decía, bueno, yo qué voy a hacer. Si el fútbol ha sido mi vida, si yo estoy toda la semana más contento que la leche, si hemos ganado y estoy metido debajo de la cama, si hemos perdido. Porque lo vivía así de intenso y eso me hizo ser futbolista profesional y le tenía pánico. Pero bueno, cambiaron muchas cosas en mi vida. Justo ese año, bueno, pues me casé. Eso hizo que cambiara un poco mi corazón del fútbol a mi mujer. Fue trascendente esto de cara a la retirada. Luego tuve suerte también porque enseguida me llamaron de la radio, de la televisión e hicieron que, bueno, pues que siguiera ligado al fútbol y aparte pues a mí me gustaba, ¿no? Contarlo desde un plató, desde un micrófono y ahí sigo trece años después, ¿no? Y el tiempo que no he tenido para mi familia durante mi época de futbolista lo tengo ahora y la verdad que a mí no me ha costado porque me lo han hecho fácil. Yo no he hecho demasiado, pero digamos que el entorno ha sido favorable. Mucho de ti como persona, cuidado, ¿eh? Dime, no te... Digo que si te lo han hecho fácil, dice mucho de qué tipo de persona eres, porque si te lo han hecho fácil es que te lo has ganado a pulso también. No, bueno, y porque hay veces que las circunstancias son favorables y otras veces no son tan favorables. Yo, por ejemplo, cuando acabé en el Valencia estaba muy mal a nivel psicológico porque después de haber jugado diez años en el Valencia, haber ganado muchos títulos, pues llegó un presidente, Juan Soler, entrenado a Ronald Koeman y me apartaron del equipo y yo no entendía esas cosas y estaba mal, francamente mal. Entonces, pero bueno, todo se giró a favor y ya está, ¿no? Y está todo olvidado y punto, ¿no? Pero sí que es verdad que uno puede tener la misma actitud, el mismo tesón, los mismos valores y hay veces que te vienen rodadas y otras veces que te vienen en contra, ¿no? Las cosas y yo de eso sé bastante también. Hablando de valores, ¿qué valor rescatarías? Que hayas podido aplicar no solo a los reales sino también como comentarista, como periodista deportivo y al Santi persona, Santi del día a día. Bueno, yo creo que fundamentalmente lo importante de las personas son ser libres, opinar en el tema del fútbol. Santito, Santi, no se te escucha. Un segundín, Santi, no se te escucha. Algo nos ha pasado por ahí. ¿Tú me vives bien, Santi? ¿Tú me vives bien? Porque nosotros no te oímos a ti, no te oímos nada. No sé qué pasa con el cable, si no has apoyado en la maceta, si no has apoyado en la maceta, pero no te escuchamos nada. No te escuchamos absolutamente nada. Vamos a ver si recuperamos la conexión. Porque, ver, le vemos guapo, guapo con la barbana. ¿No me oyes? ¿Tú a mí no me oyes? No, ¿pero qué está pasando aquí? A ver, ¿me oyes, Santi? ¿Sí? ¿Tú me oyes? Por aquí y la voy a volver a invitar. Vamos a ver, Santi, si te puedo... A mí me escucháis, audiencia, me escucháis por aquí. Voy a volver a invitar a Santi. Ha tocado las cosas de no tocar. Es que me ha llamado alguien por teléfono y le he colgado rápido, pero... Vale, 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 vale. Lleva sin llamarme dos meses y justo me llaman ahora. Nos han jodido la comunicación, pero bueno. ¿De dónde íbamos? Por lo de los valores, que la gente tiene que ser libre para... No, en mi profesión a mí me gusta... Lo que más valoro es tener una opinión, la que sea, que sea la tuya y que nada te influya, ¿no? En ese sentido, pues yo, mira, muchas veces no he querido ni tener relaciones con jugadores ni con clubes para que no condicionen mi opinión. Y aún así, muchas veces, cuando estás comentando un partido y dices, joder, a mí esto me ha parecido penalti. ¿Contra quién? Contra el Atlético. Ah, es que tú eres antialético, ¿por qué tal? Digo, no, mira, en la sociedad yo sé que estamos un poco radicalizados y es un problema que tenemos grave. Pero, oye, no creas que todos los ladrones son de su condición, ¿no? Hay gente que le gusta opinar libremente, con independencia de la camiseta que sea. Y, mira, el Valencia cuando juega bien, yo digo, pues juega de maravilla, ¿no? Me llaman, me escriben, es que nos defiende esa muerte a los valencianistas en los medios, ¿no? Mira, es que juega bien. Otra vez soy crítico, por ejemplo, con la gestión de Peter Linn. Joder, estás mordiendo el brazo que te ha de comer. No, es que no me gusta la gestión de Peter Linn, ¿no? Entonces, a mí me gusta sobre todo a la gente que habla públicamente, que hable con libertad. Y cuando alguien habla con libertad, expresando su opinión de política, economía, sociedad, deporte, yo le escucho y me gusta. Cuando alguien habla sin libertad, lo detesto, sinceramente. Entonces, yo trato siempre en mis programas de ser responsable, lo primero de lo que digo, hablar con respeto, por supuesto, de lo que es el fútbol. Y sobre todo, de hacerlo con lo que ven mis ojos. Y a veces mis ojos no son los mejores, pero es que son los que tengo. Que ya sabéis muchos de los que, yo, los que no nos hemos dedicado nunca al deporte de élite, que muchas veces somos presidentes, entrenadores, delanteros, centro, porteros y lanzadores de la mejor falta del mundo. Eso sí, ¿verdad? Y somos doctores y somos, vamos, somos de todo, ¿no? Mira, yo, yo desde a los 9 años, 8, 7, 8, 9 años, me dijo a mi hijo, papá, es que yo te tengo que decir una cosa. Digo, dime, es que quiero que me apuntes a un equipo de fútbol y te va a hacer mucha ilusión lo que te estoy diciendo. Y, hombre, pues, ilusión. Digo, porque antes Dani ha hablado de los chavales también, ¿no? Y digo, hombre, pues, ilusión la tuya, tío, que eres el que tienes que ir a entrenar. Yo te llevo y te traigo, pero no, es que yo, yo juego al fútbol, pero nunca lo he hecho delante tuyo, porque me llevabas a los entrenamientos cuando tenía 3, 4, 5 años y veía cómo os pinchaban en el culo algunos, algún antiinflamatorio, y entonces decía, yo no quiero que me pinchen, pero ahora ya no me dan miedo los pinchazos, ¿no? Y, bueno, no te preocupes y tal. El tema es que estuvo 9, 10, 11, 12 años aquí jugando en Alamoraya, una cantera maravillosa de Valencia, y yo veía cada cosa en los campos que alucinaba, 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 ¿no? Y fíjate cómo fue la cosa que me decidí a escribir un libro. Y decía, oye, yo esto que estoy sintiendo y viendo lo tengo que contar, que por aquí no vamos bien. Y escribí un libro que se titula Papá, quiero ser futbolista, ¿no? Y empieza así, que mi hijo me dijo un día, papá, quiero ser futbolista, ¿no? Y conté muchas anécdotas de los padres, de los majaretas que estamos los padres, viendo los partidos de nuestros hijos, ¿no? Y había, hay una anécdota, por ejemplo, te cuento una anécdota, ¿no? Había un señor que decía, es que a mi hijo lo están poniendo de centrado y mi hijo es delantero. Y digo, ¿y por qué piensas tú que es delantero? Porque siempre juega delantero, ¿vale? Pero tiene gol, no mucho. Es rápido, en distancias largas, pero dribla, no es lo suyo. Y sin embargo, ¿tiene buen juego aéreo? Sí. ¿Tiene buena ubicación en el campo? Sí. ¿Interpreta bien las acciones del rival? ¿Intercepta bien? Sí. ¿Tiene buena salida de balón? ¿Con distancia? Porque tiene buen toque. Sí. Digo, pues sí, a lo mejor es un magnífico central. Ya no, pero es que es delantero. Digo, es delencial. Y si es central, como Piqué, gana un Mundial y se casa con Shakira. Entonces ya sí te gustaría, ¿no? Que fuera central. Es el problema que tienes. Que crees que si es delantero va a tener más fama, más dinero. Claro. Menos velocidad, regate y tiro lo tenía todo, ¿no? Claro, tú piensa que va a ser Piqué, hombre. Tú piensa que va a ser Piqué, vas a tener una nuera cantante, estrella. Por eso que hablaba con Dani, ¿no? De esa frustración del padre de, yo no he podido ser, pero tú tienes que serlo, ¿no? Y al final todo coincide en el que el chaval lo que tiene que hacer es disfrutar, ¿no? Claro, nos pasa también con los colegios, ¿eh? Nuestro hijo tiene que aprender inglés, fundamental. Tiene que aprender ruso. Tiene que aprender alemán, que está también en auge. Si puede también aprender francés. ¿Y tú qué has aprendido? ¿Y nosotros los padres qué hemos aprendido? ¿Por qué no estudias tú también ruso? Que igual te viene bien. Queremos que sepan 70 y yo. Pero nosotros sabemos español y algún chapurreo por ahí. Y por teléfono. Pero preferimos una cerveza que ponernos un libro de alemán, ¿no? Pero nuestro hijo sí, nuestro hijo que lo sepa todo, que todo, 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 todo. Que hay que dar un poquito de ejemplo también, ¿no? Por eso hablo de la transmisión de los valores de padres a hijos o de referentes a nivel deportivo a nivel mundial, como es tu caso, para los peques que miran y todavía te siguen recordando como uno de los mejores porteros de la historia de este país y del Valencia. Sobre todo que hay mucha gente por aquí que todavía está diciendo, pidiéndote que vuelvas al arco. No, yo, vamos a ver. A mí no me gusta hacer el ridículo. Entonces, mejor me voy a quedar en mi casa. Yo desde que me he retirado no he pisado un campo de fútbol. Pero el año pasado fue el centenario del Valencia. Entonces, me pidieron que, por favor, yo hago lo que sea por el Valencia. Pero no me hagáis jugar, por favor. No me siento bien. No me gusta. Yo juego al fútbol con una mentalidad que ahora sí la... No sé jugar de otra forma. Entonces, ah, bueno, pues mira, haces una cosa, haces unas entrevistas previas al partido allí. Ven, perfecto. Spik es lo que quieras. Te vistes y tal y te haces la foto. Perfecto. Pero no juegues. Pero no te vas a pedir que juegues. Venga, perfecto. Pero claro, llegué allí y se pusieron detrás de mí mis hijas, ¿no? Hombre, papá, ¿cómo no vas a jugar un rato? Yo estaba en el banquillo. ¿Cómo no vas a salir un rato? Que no te hemos visto. Que no te hemos visto nunca y tal y que cual. Por favor, sal un rato. Y digo, bueno, pues mira, los cinco últimos minutos salgo y que me veas. Salía a la portería, claro, la cabeza me iba, pues como me iba siempre, ¿no? Yo veía un balón moverse, pues me movía a un lado, me movía a otro o tal cual. Pero claro, las piernas eran como si no tuviera piernas. Como si no tuviera... Como si no tuviera piernas, ¿vale? Como si las tuviera atadas. Entonces, me moví dos veces. Un poquito ya más rápido porque la situación lo requería. Me caí dos veces al suelo. Porque te hacen falta piernas. La coordinación y vamos, una cosa, claro. Tú coordinabas y el cuerpo, el tronco, te iba ya para allá para la derecha, pero las piernas no acompañaban. Me caí dos veces. Me chutaron dos veces, me caí al suelo. No me tiré, volqué. En modo tronco, pong. Claro, pero bueno, ellas contentas y recibí ese día además un aplauso de Mestalla que ni... Te digo una cosa, ni cuando hemos ganado títulos lo he sentido tanto. Espectacular. Fue un día, unas lágrimas me caían brutales. Oye, pues voy a preguntarle ahora a Gajka a ver cómo va de piernas, pero te agradezco, Santi, el cariño que me das cada vez que nos cruzamos en un aeropuerto o donde sea. Y agradecerte también que hayas sacado un pedacito de tu tiempo, que sé que estabas bastante liado y has sacado un ratito para poder hablar de fútbol, de valores y un poco de todo sacándonos. Además, que no me lo esperaba, una gran sonrisa a todos los que estamos aquí pendientes de ti. Así que, Santi, gracias, tío. Un placer. Nada, gracias a ti. Un beso muy grande para Albu. Y cuando quieras, si tú me dices ve, lo dejo todo. Pero no en una portería, ¿no? Eso seguro. Gracias, bonito mío. Un beso fuerte. Chao. Chao. Qué grande, qué grande, Santi. Muy grande, Cañizares. Y vamos al último invitado del día. Iba a decir del programa de hoy, ¿no? Del día de hoy. Que es curioso que, además, con Gajka no tengo trato. Más allá de una anécdota que nos une hace muchísimo tiempo. Señor, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, gracias. ¿Qué tal por ahí? No sé si estabas escuchando a Santi y su experiencia con las piernas. Me estaba muriendo de risa. Sí, pero es de los pocos que, desde que se retiró, no se puso los guantes otra vez. Oliver Kahn, casualmente otro portero, fue igual. Ha sido incapaz o no han querido, por diferentes motivos. Volvieron a pisar un campo. Pero bueno. Qué curioso. Fíjate que, bueno, estaba justo introduciéndote que la única experiencia que tengo contigo, me tuve que remontar hace 19, 20 años. Bueno, presentaste tú. Yo estaba en un programa de televisión, Desesperado en Club Social, y tú presentaste el FIFA en el que eras portada. Bueno, lo presentarías tú. Yo estaba allí de... Yo estaba allí de muñequito FIFA, el que estaba presentando. Sí, sí, Madrid, ¿no? Madrid a esto, Madrid a tiempo. Sí, sí, echamos una partidita, además, juntos. Y nunca más, nunca... Bueno, seguí tu trayectoria, lógicamente, a nivel nacional y a nivel internacional. Y además, al igual que con Santi, hablar con Mendieta también es hablar de reinvención. No solo durante el fútbol, sino también después del fútbol, ¿no? Sí, y creo que Dani tocaba un poco ese tema, habéis hablado también, y Cañete igual. Bueno, yo creo que, en mi experiencia personal, el haber tenido que adaptarte a diferentes situaciones, a diferentes posiciones, diferentes entrenadores, presidentes, clubes, de alguna manera te transformas en camaleónico. Y luego es algo que, obviamente, aplicamos en la vida. Afortunadamente, y creo que es muy importante, es el tener... El fútbol, hemos visto, sabemos que es nuestra pasión, que es nuestra vida, pero estamos aprendiendo que en la vida hay más cosas aparte del fútbol, la vida misma. Y, afortunadamente, en mi caso, yo he tenido muchas pasiones, muchos hobbies, muchos intereses, a los que, afortunadamente, en algunos me he podido seguir dedicando, otros no. Cañete cogía los coches, pues otros hacemos otras cosas. Y, afortunadamente, te decía, hemos tenido la oportunidad de, profesionalmente, poder continuar con ciertos aspectos. Y creo que eso es bueno, el saber adaptarte, el saber reinventarte. Creo que reinventarte, no sé si es la palabra, pero adaptarte a una situación nueva, aprender. También Dani tocaba el tema de la tele. Pues hemos ido a la tele, no teníamos el vocabulario, la forma de expresarte, la forma de estar entre la cámara, y vas aprendiendo. El tema es no tener miedo a una serie de situaciones, afrontarlas, adaptarte, aprender lo que se requiere para hacer ese trabajo, ese hobby o esa función lo mejor que puedes y, bueno, y darlo todo, que es lo que hemos hecho prácticamente toda nuestra vida. Es muy interesante ese punto de vista, esa visión 360 grados de alguien que ha estado ahí, que ha estado en el centro. Sí, no sé si va un poco en la... Obviamente, son, bueno, 10, 15 años de profesional, pero en mi caso y la mayoría de los que hemos jugado, hemos hecho deporte toda la vida. Yo he hecho atletismo, baloncesto y fútbol, yo creo que como todos. Pero yo hice atletismo hasta bastante tarde, hasta los 13, 14 años que me dejé el fútbol. Lo que quiero decir es que hay una disciplina ahí, hay una forma de entender la vida que la aplicas una vez dejas el deporte y que va contigo el resto de tu vida. Y creo que eso es un valor que cuando eres deportista quizás no le das esa importancia porque va en tu día a día. Pero cuando sales del mundo del deporte profesional aprendes a que esa perseverancia, ese querer aprender, ese querer mejorar, todo eso, esos valores que Dani y que Cañete han estado hablando, son súper importantes para el día a día en la vida cotidiana de las personas. Perseverancia, ¿verdad? La perseverancia, bueno, si me preguntás a mí, es clave. Si no es la más importante, seguramente de las más importantes en el caerte y levantarte, caerte y levantarte y siempre que te caes tienes que levantarte e intentar llegar más lejos para alcanzar el objetivo. Pero sin duda que eso creo que es algo en la vida, ya te digo que para mí, clave, creo. El que está persona, también el futbolista, pero el persona, paso por España, Italia, Inglaterra, los valores de los que has bebido, los que se han quedado impregnados en ti, ¿qué valores? Un poco los del deporte, los del respeto, los del sacrificio, el compañerismo, solidaridad, también el saber identificarte a ti mismo y reivindicarte a ti mismo, porque vives en un mundo en el que todo el mundo quiere ser mejor, en el que todo el mundo quiere tu puesto, quiere tu número, quiere tu brazalete, quiere tu trofeo. Entonces, tú continuamente tienes que estar demostrando que no, que ese es tu sitio, que ese es tu trofeo, tu camiseta, tu puesto y que eres lo que eres gracias, en parte, a cómo eres. Y eso lo llevas también a la vida a fuera. Sobre todo eso, el respeto, la humildad, creo que la humildad es muy importante también. El haber tenido la oportunidad, por diferentes motivos, de haber vivido experiencias que mucha gente no tiene esa fortuna y que nosotros afortunadamente hemos conseguido y que de ahí se pueden extraer muchas cosas para aplicarlas a esta nueva etapa. Gracias, de respeto, de humildad y de estar agradecido también, que es bonito. También, totalmente, porque obviamente llegas ahí con todos tus sacrificios, con todo tu trabajo, pero hay mucha gente detrás, a tu lado, delante, que te va aconsejando, te va guiando, te va llenando el camino y obviamente son muy importantes en tu carrera, en tu vida. Mi mujer, después de la retirada del deporte de élite, trabaja con un equipo de deportistas y psicólogos para trabajar ese proceso de la retirada. Ahora, con el tema del aplazamiento de Juegos Olímpicos, ya vamos a ver también qué pasa con el fútbol, hay determinados deportistas que se están planteando retiradas y retirar no es un proceso bastante dramático. En tu caso, todos esos valores te sirvieron de mucho para hacer el proceso de retirada y reinvención de valores para tu nuevo trabajo, por ejemplo. Yo, en ese sentido, iba a decir suerte, no sé si tuve suerte, porque lo vi venir, el final de mi carrera lo vi venir. El último año en Millers-Braya fue bastante complicado, ellos querían que yo me fuera, yo no me quería ir, o si me iba, me quería ir en unas condiciones que ellos no estaban dispuestos a aceptar. Entonces, hubo una serie de desacuerdos que ya empezó, o empecé a plantearme la retirada porque las ofertas son los proyectos que me llegaban, no era algo con los que yo consideraba para continuar mi carrera. Entonces, ya tuve un tiempo de adaptación, o de, por lo menos, considerar esa opción de si llegaba. Yo creo que lo duro es cuando tú quieres continuar o no crees que el final ha llegado y de repente te pegan ahí en la cabeza y te dice nada, a tu casa. Y ese cambio es el duro, es el que es difícil de procesar, es el difícil de asimilar. Pero te decía que en mi caso no, en mi caso me fui preparando en las dos opciones. Si continúo tiene que ser en esta línea, solo en esta línea, no voy a ir a jugar por ahí a sitios que no me interesan. O, si me llega el momento, me tengo que empezar a dedicar y a formar en esta línea para empezar esa nueva etapa. Y afortunadamente tenía varios proyectos y varias cosas en línea ya cuando me retiré y no tuve mucho que pensar en cuanto a quedarte en casa, levantarte, obviamente decimos el día siguiente, pero no es el día siguiente, es seguramente a los seis meses al año. Esos primeros seis meses son fantásticos. Levantas, hacer lo que tienes. Son como unas vacaciones. Pero enseguida vuelve a, se vuelve en contra tuya y de repente no sabes qué hacer. Porque si no has preparado de entrenador, ni televisión, ni has estudiado, ni sabes a qué quieres dedicarte y de repente tienes que pensar y empezar de cero, es, como bien sabías y decías, es súper duro. De lo que vas contando, porque en este caso ser previsor ayuda muchísimo. Y luego fíjate un consejo que podemos extrapolar para el universo infantil que nos está viendo. ¿Me oyes? Ah, me estaba entrando una llamadita, sí. Para los pequeños extrapolar el hecho de que no te saquen de tu eje. Que eso es bonito. Es decir, yo tengo una idea, sé lo que quiero hacer, sé lo que no quiero hacer, mi eje es este. Y con esto yo me voy a ir a la cama con la conciencia tranquila, ¿verdad? Eso es lo que más o menos... Sí, porque al final es tu elección, hacer lo que quieres. También Cañete y Daniel lo mencionaban. Como chavales, nosotros hicimos lo que teníamos, sentíamos la pasión, lo que teníamos, lo que queríamos hacer, lo que nos gustaba. Es la mejor guía que puedes tener en tu vida desde pequeño. El hacer lo que te apetece hacer y lo que te gusta hacer. A partir de ahí, obviamente, el apoyo familiar, el apoyo profesional, el entorno del chaval es también muy importante, pero a los niños hay que apoyarles, hay que ayudarles a que se desenvuelvan en lo que quieran y que prueben aquello que les gusta, que a lo mejor les gusta... Bueno, a lo mejor no, seguramente ahora les gusta esto, mañana les gusta lo otro. Y como todos van a ir cambiando y vamos a ir cambiando de deportes o de modalidad. Pero así es como vas descubriendo, vas aprendiendo diferentes modalidades y diferentes partes de ti que al final van a componer lo que tú vas a hacer de mayor. Tengo el equipo técnico allá de Mediaset, que en breve voy a empezar con el concursito aquí en directo, pero no me puedo... Ya que te tengo aquí delante, te tengo que aprovechar y tengo que preguntarte, ¿recomendación? ¿Vale? ¿Dónde puedo ir a comer en Londres? ¡Ve! Esa me la pone muy fácil. En Londres tienes que ir, además, aunque vengas de España, da igual, tienes que ir a comer arroz, restaurante con Quique da Costa, o ibérica con Nacho Manzano. Que he estado... Y además... Que ya he estado... Tú puedes dar fe y puedes dar el feedback de tu experiencia. Hombre, te lo digo, nos invitó Quique, fuimos al muelle a ver Los Miserables y nada, que son siete minutos desde el Máquitos 7. Oye, qué espectacular. Yo no sabía que cuando me comentó tu equipo que estabas ahí metido, vaya espectáculo, vaya espectáculo de sitio, de gente que trabaja ahí, ver cómo cocina la gente. Bueno, no, voy a mentir, sí, sí, estoy haciendo publicidad porque la verdad es que la experiencia... Estaba haciendo un poco de... Publicidad, pero de la buena, quiero decir. No, claro. De que vaya, vale, dirá, pues, Cristian y Gaiska tenían razón. Eso, eso. Yo conocí a Andrew Wong con sus cositas, con su cocina asiática y tal, tal, tal. Y me recomendaron a partir de Quique el vuestro y yo no sabía que estabas tú ahí involucrado. Espectacular. Chapo, eh, tío. Gracias. Sí, sí. La verdad que han sido... Han sido años de trabajo, tres, cuatro años de trabajo hasta que hemos abierto el de arroz. Desgraciadamente ahora también, bueno, pero estamos ahí trabajando en el tema de repartos, de colección. Tenemos ahí un pequeño equipo trabajando que está permitiendo que, bueno, los clientes dentro de un radio cercano al restaurante puedan seguir disfrutándolo. De todas maneras, viendo cómo te movías en el centro del campo y viendo cómo te has movido y cómo has tenido la capacidad de reinventarte tras el deporte, no me cabe duda de que reinvenciones tu palabra y de que vas tú y tu equipo, ese brillante trabajo en el equipo, y se sigue brillando con tu propia. Gracias, sí, bueno, la verdad es que lo importante es lo que le aplicamos a los niños lo aplicamos a nosotros, es decir, todas aquellas cosas que te gustan por las que tienes una pasión y por las que crees que puedes de alguna manera aportar en cualquier ámbito, bueno, pues hay que estar ahí y darlo. Yo tengo la fortuna de eso, de haber encontrado diferente gente en diferentes ámbitos que me han ayudado a conseguir cosas y en esa línea seguiremos hasta que hasta que las pilas se agoten. En tu discurso reiteres la palabra gratitud, agradecimiento y perseverancia, eso también dice mucho de directa. Sí, bueno, porque sabes muy bien que uno solo no consigue nada, hay que saber delegar, hay que saber también aceptar opiniones diversas y adversas a las tuyas porque también es bueno tener esa visión 360 que mencionabas antes y cuantos más ojos pues más ven, entonces ahí en el sentido yo también afortunado de eso, de haber encontrado gente que también es un proceso, quiero decir, no hemos ido ahí hoy, a la primera hemos acertado, hay un proceso y afortunadamente hemos llegado a encontrar a esa gente que nos ha ayudado. Todo esto pronto, cuando pase, podemos volver a la nueva normalidad, puedo hacer una visita a Expresa y a Londres esta vez avisos. Y la próxima vez brindamos, brindamos. Brindaremos. Oye, un placer, muchas gracias por la generosidad que no hay nada personal que nos haya unido, sin embargo, estamos los dos aquí con un cariño voluntario. Aparte del FIFA, aparte del FIFA. Que, Raizka, muchísimas gracias por tu tiempo y dar un abrazo a tu equipo que gestiona todo de una manera espectacular. Gracias a ti por estas iniciativas y nada, esperando que veros en Londres cuando queráis. Se me está entrando un hambre, tío. Muchísimas gracias, bonito. Un abrazo muy fuerte, tío. Un abrazo fuerte. Chao. Un abrazo. Chao. Bueno, pues con las palabras del maestro, del profesor Mendieta, terminamos esta charla para mañana para vernos de televisión en tiempos del COVID-19 con Borja Terán, con Carma Chaparro, con Máximo Huerta y con Jesús Vázquez a las 6.45 y ahora nos vamos corriendo que a las 8 y 10 empezamos 40 en directo en VIMAD, en Mitel Online y en MTMAD. Nos vemos en un ratito, insisto, a jugar un poquito en esta cuarentena, ¿vale? Gracias por estar al otro lado. Chao.